Mi amor, por muy lejos que estés de mí, siempre pienso en ti. Miramos el mismo cielo, el mismo sol, la misma luna y la misma noche. Por muy lejos que estés, solo haces que me den ganas de estar junto a ti. Te extraño, no estás sola, siempre estoy contigo, unidos por siempre. No dejemos que la distancia los separe, siempre unidos hasta el fin del mundo. Recuerda que en mi mente y en mi corazón siempre estás tú. Mi amor, espero me entienda todos estos videos que yo hago para ti. Tú sabes que los hago con mucho amor. Y sé que la distancia los separa, pero nuestras mentes y en nuestros corazones, en nuestro amor, siempre estamos juntos los dos. Dios, cada noche que pasa pienso en ti, cada día que pasa pienso en ti, todo el tiempo estoy pensando en ti.